El agua limpia la arena Amarte fue mi condena La sombra del árbol evita Que mi alma se quente por ti Amarte, quererte, desearte, conocerte Todo eso es lo que yo pido Poder olvidarte y seguir Amarte, quererte, desearte, conocerte Todo eso es lo que te pido Poder olvidarte y seguir Quiero volverme eterna A vivir tu amor Quiero volverte eterno Y ser eterno así los dos Quiero volverme eterna Para vivir tu amor Quiero volverte eterno Y ser eterno así los dos El agua limpia la arena Amarte fue mi condena La sombra del árbol evita Que mi alma se queme por ti El agua limpia la arena Amarte fue mi condena La sombra del árbol evita Que mi alma se queme por ti Amarte, quererte, desearte, conocerte Todo eso es lo que te pido Todo eso es lo que te pido Poder olvidarte y seguir Amarte, quererte, desearte, conocerte Todo eso es lo que te pido Poder olvidarte y seguir Quiero volverme eterna Para vivir tu amor Quiero volverte eterno Y ser eterno así los dos Quiero volverme eterna Para vivir tu amor Quiero volverte eterno Y ser eterno así los dos Quiero volverme eterna Para vivir tu amor Quiero volverme eterna Quiero volverme eterna Y ser eterno así los dos